La influencia de la onda tropical número 4 y la interacción con las zonas de convergencia intertropical sobre el sur de Centroamérica provocará un ambiente caluroso y la presencia de lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país. Las velocidades de viento se esperaba para el Pacífico promedio de 31 a 56 kilómetros por hora, mientras que en la región central de 29 a 64 kilómetros por hora y en la región del Caribe de 30 a 54 kilómetros por hora. Mientras tanto mantenemos en el trópico siempre una onda de calor sobre la parte de México afectando con sequía y con altas temperaturas. Mientras tanto tenemos siempre la circulación de tres ondas tropicales que están circulando en el Pacífico Oeste y tenemos desde ayer en horas de la noche ha estado ingresando la onda tropical número 4 y sigue la circulación de la onda tropical número 5 desde la Antilla Menor hacia el Caribe Central. Para hoy viernes estará ingresando la parte mayor de la onda tropical número 4 durante las próximas 36 horas y tenemos siempre la onda tropical número 5 que está anticipada de una baja presión de 1.009 milibarres y dos ondas tropicales las 6 y las 7 del Atlántico Oseas de Antillas Menores. Día sábado estará saliendo la onda tropical número 4 acercándose a la onda tropical número 5 pero siempre acercándose a un sistema de baja presión de 1.010 milibarres de la parte del sureste de Costa Rica. Al mismo tiempo tenemos dos ondas tropicales las 6 y las 7 circulando en el Atlántico Oseas Oseas de Antillas Menores. El día domingo tendremos siempre las afectaciones de este sistema de baja presión de 1.009 a 1.010 milibarres mientras que la onda tropical número 4 se desplaza sobre la frente de las costas oeste de Guatemala y tenemos la onda tropical número 5 desde el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica principalmente Nicaragua y tres ondas tropicales las 6, 7 y 8 hacia el Caribe desde el Atlántico. Está dando vigilancia a una zona de interés por el Centro Nacional de Huracanes y una posible organización durante la próxima semana de un sistema de baja presión que tiene una probabilidad en los próximos 7 días de un 30% de desarrollo ciclónico. Estaremos dándole a ustedes seguimiento mientras mantenemos pues estos modelos que están visualizando la organización de una depresión tropical inusual durante lo que es este mes en la región oceánica donde está favorecida de muchas aguas cálidas, vientos aliciosos más débiles y abundante humedad en el entorno y así mismo podría estarse acercando enfrentando vientos cortantes sobre lo que es la zona del Caribe noreste cual estaremos dando bastante información sobre lo que es en la próxima semana y durante lo que es este próximo fin de semana que se acerque a una zona de inestabilidad. Las condiciones de posibles lluvias para este viernes en horas de la mañana entre las 8 a las 10 comenzarán a estar afectando las zonas del sureste de Nicaragua entre las 12 a las 3 de la tarde mantendremos lluvias con tormenta eléctrica casi la mayoría del territorio nacional desde la parte del Caribe hacia la región central y pacífico. Lo mismo entre las 4 a las 6 de la tarde se estará despejando entre las 7 a las 11 de la noche y recordamos tener siempre mucha precaución que esta fuerte lluvia es descarga eléctrica y fuerte bien para el día sábado en horas de la mañana continuarán pues siempre continuaremos teniendo los efectos de esta de la salida de la onda tropical número 4 como también de los sistemas de baja presión. Para Noticias 12 Gloria Campos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.